El ex canciller de Austria ha acusado de dar falso testimonio. La Fiscalía acusa a Sebastián Kurz de dar una declaración falsa durante su interrogatorio en una comisión de investigación parlamentaria en 2020. La noticia ha salido a la luz durante una conferencia de prensa entre el actual canciller de Austria y el canciller alemán en Salzburgo. Kurz, quien llegó a ser el líder electo más joven del mundo a sus 31 años, ya se ha pronunciado a través de la red social X, antes conocida como Twitter, afirmando que está muy sorprendido por la inminente decisión de la Fiscalía a pesar de los 30 testimonios exculpatorios. Toda esta investigación se centra en la presunta falsa declaración de Kurz sobre si intervino en el nombramiento de un amigo cercano al frente de un holding público. Gracias.